A sus 16 años, el gran canario Jorge Hernández es campeón de España, de Europa y del mundo de bodyguard. Una hazaña espectacular porque este rider empezó a coger olas hace apenas dos años. Estuvimos con él. En los últimos cinco minutos pude coger una buena izquierda, que me hizo un tubo y salí con un buen rolo. Y la verdad que ahí ya sabía que tenía el trofeo en las manos. Campeón mundial junior de la IBC World. Y no era un trofeo cualquiera, sino el de campeón del mundo. Es un sueño que todos quieren y es muy difícil de conseguir, pero yo trabajé duro estos últimos meses y al final lo logré. Así relata Jorge Hernández como en el Fronton King consiguió un sueño que empezó a desear hace muy poco. Cuando se acabó la cuarentena, como vivía aquí al lado de la playa y solo se podía hacer deporte durante ciertas horas, pues mi padre me dijo que viniera aquí a coger olas para no estar encerrado en mi casa. Empecé a entrenar duro aquí, en los mollitos. Estuve viniendo todos los días y me enganchaste deporte. Y aunque el caso de Jorge es especialmente llamativo por la precocidad con la que ha escrito su nombre en los libros del bodyboard, son muchos los jóvenes canarios que practican este deporte. Lo que ocurre con Jorge es la realidad de muchos niños canarios también. Eso en particular viene de un proceso de desarrollo que no se comenzó de hace un año o dos años, que viene desde hace bastante tiempo. Y esto ha sido gracias al trabajo constante de la organización local que se dedica a realizar las competencias del Fronton King. Además también desarrollaron un circuito local que se llama Fronton King, que va de parte del modelo de desarrollo que tenemos en conjunto con IBC y pone a los chicos canarios a competir con las mismas condiciones que se compiten en el circuito mundial. Entonces esos procesos deportivos han validado de que Jorge realmente ha llegado con la herramienta suficiente a competir. Herramientas que le han valido para coronarse campeón del mundo, aunque el caso de Jorge reconocen que es especial. Él comenzó a practicar bodyboard hace tres años, entonces es un talento innato por decirlo así. Es algo poco común a nivel mundial de que una persona después de tres años haya conseguido un logro tan importante de convertirse en campeón mundial de la disciplina. Aunque ser campeón mundial no está afectando en su rutina, al llegar del instituto... ...como, pruebo la losa y me voy corriendo a coger olas. Y pese a sus 16 años tiene las ideas muy claras. Seguiré estando con los mismos, con los que siempre he estado entrenando aquí en la playa y a los locales a ver si ahora me dejan más olas que antes. Eso, que en dos semanas tiene que revalidar el título de campeón de España.